¡Muy bien! Así que parece que mis socios y mis niños hemos pillado desayunando. Sí. ¿Qué desayunas? Hamburguesa. ¿Qué tipo de hamburguesa? Hamburguesa con queso. No. ¿Que de dónde son? ¿De McDonald's? ¿De Wendy's? ¿De Burger King? ¿De dónde? De la gran hamburguesa Cajuna. La gran hamburguesa Cajuna. Esa hamburguesería es kawaiana. He escuchado que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Yo casi nunca como hamburguesa, ya que mi novia es vegetariana. Lo cual me convierte prácticamente en vegetariano. Pero me encanta el sabor de una buena hamburguesa. Esa es tuya, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Te importa que la prueben? No. No, no. ¡Mmm. Tan realmente sabrosas, eh? ¿A ti te gustan las hamburguesas? ¿Eh? ¿Sí, verdad? Sí, sí ¿Eh? Pues como hamburguesas Come, come Mírame Ahora vas a decirle a mi socio Vince ¿Dónde escondes la mierda? Ahí al fondo Ahí Ahí A tus pies Lo siento Nos venimos con esto Con las mejores intenciones No quería que pasara esto Vince, ¿estamos contentos? Estamos contentos ¿Conoces a Márcio de los Guadalas? ¿De qué país eres? ¿Qué? No conozco ningún país llamado qué ¿Hablas mi idioma? ¿Mi idioma, cabronazo? ¿Sabes hablarlo? Sí, sí Entonces entiendes lo que digo ¿Eh? ¿Cómo es Márcio de los Guadalas? Contesta Es caldo Sigue Es negro ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? ¡Oh! Te he dicho que sí dirías que tiene pinta de zorra No Entonces por qué intentaste joderle como a una zorra Si lo hiciste, Brett Y al señor Guadalas no le gusta que pretenda apoyarle a nadie ¿Eh? Excepto la señora Guadalas ¿Lo entiendes? Yo no lo hice Lo hiciste ¿Ves la Biblia? ¿Ves la Biblia? ¡Dita! Muy bien Pues tengo memorizado un pasaje muy adecuado para la ocasión De Zequiel 25-17 El camino del hombre recto Está por todos lados rodeados Por las avaricias y las injusticias de los hombres malos Bendito sea aquel pastor Que en nombre de la caridad y de la buena voluntad Saque a los niños del valle de la oscuridad Porque él Es el auténtico guardián de sus hermanos Y el descubridor de los niños perdidos Y os aseguro Que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera Aquellos que pretendan engañar y envenenar a mis hermanos Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé Cuando mi venganza caiga sobre ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!